A nivel nacional ya se rebasó la cifra de 97 mil muertos, esto por el COVID-19 en esta tremenda pandemia que nos sigue afectando de manera brutal. Con los 626 muertos registrados en las últimas 24 horas en todo el país, México superó la cifra de 97 mil muertos, para llegar a un total de 97 mil 56 personas fallecidas por COVID-19 desde que inició la pandemia. Pero también se registraron 5 mil 658 nuevos contagios para llegar a 991 mil 835 casos confirmados del virus. José Luis Salomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, detalló que los casos sospechosos con posibilidad de resultado llegaron a 71 mil 659, mientras que los sospechosos sin posibilidad de resultado sumaron 112 mil 5 y los sospechosos sin muestra 190 mil 675. Agregó que de los 2 millones 573 mil 807 personas notificadas, 1 millón 207 mil 633 han obtenido un resultado negativo, mientras que los pacientes recuperados llegaron a 736 mil 197. Destacó que la tasa de positividad se mantiene en 39%. En tanto, personal de la Dirección de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes detectó la venta de pruebas rápidas para la detección del COVID-19 en un mini-súper de la ciudad de Aguascalientes. Las pruebas fueron aseguradas y resguardadas por las autoridades sanitarias, y el establecimiento fue suspendido de manera temporal, se informó a través de un comunicado. La venta de las pruebas está regulada por la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, por lo que comprar productos que no cuentan con las autorizaciones correspondientes podría representar una estafa, cita el comunicado.